Muy buenas a todos, soy Ene, y bueno, estoy en el estudio de mi trabajo. Bueno, simplemente es un vídeo de rapidito, porque hace dos días que salió un trailer, que en realidad el trailer ya lo llaman como trailer de la historia, pero puede que sea la parte inicial del nuevo mapa que vamos a tener, ya del Ether, por fin. Este de los Eteres que vamos a tener en Black Ops 4. Y bueno, simplemente es eso, la descripción lo vais a tener. Estaba en inglés, si ya lo han puesto en español, o si veo que alguien lo ha traducido ya, pues bueno, pues os pondré un enlace en español mejor. Aunque bueno, tampoco es que diga demasiado, aunque es importante, si no sabéis nada de inglés, pues es importante que lo veáis. Y a ver para dónde nos lleva esta historieta, y si la acaban, no la acaban, ya sabéis lo que está pasando, que está todo muy mal. Garon 3 ya que es que se haya filtrado todo, ¿no? Durante esta semana empezaron a poner cositas, pero jueves ya, no sé, los que miran los archivos del juego, no sé bien bien cómo fue, pero ya se filtró todo, ¿no? Cinemática inicial, final, ya se sabe todo, de qué va a ir, qué va a pasar, más o menos lo que tendremos que hacer. Así que bueno, yo no he mirado nada, pero sé que se sabe ahí, así que si queréis saber un poquito más, pues seguro que alguien por ahí lo habrá puesto ya. Estarán todos lados, simplemente buscar un poquito, y si no queréis spoilearlos, pues esperados hasta el 9 de julio, que es cuando va a salir este DLC 3. Y bueno, por las cosas que iban saliendo de TREA, yo por lo que veo de Twitter y eso que van publicando ellos, está claro que vamos a ir a Broken Hour, a Flecha Grota. ¿Dónde está? Pues lo que no sabemos, hay como una mezcla de cositas ahí, muchos dicen que es Nuketown, por abajo es Nuketown, ya sabéis, y otros dicen que es por transit la parte de Harp, el camino que queríamos ir que no se podía ir, entonces puede que mezclen las dos cosas, porque por las cinemáticas que ponen ellos y tal, pues puede caer algo por ahí y a lo mejor no tiene nada que ver, y eso en otro sitio, pero bueno, cada uno que saque sus conclusiones, y nada, si tengo algo de tiempo, porque como veis, bueno, estoy en el vestuario de mi trabajo, es el único momento que tengo, un segundito para hacer aunque sea esto, aunque sea dos días más tarde, pero bueno, intentaré probar el caule difícil, que sé que han puesto el caule difícil de Travesía Infernal, aunque bueno, pues tampoco es que me llame mucho la atención, pero bueno, lo probaremos, si puedo hacerlo esta noche, pues lo haré, y si no, pues no lo sé, ya lo probaré, y si no, pues nada, el fin de semana que viene, no, todavía no, el siguiente, pues me cogeré fiesta para probar este DLC3 y darle cañita, y hacer vídeos y los tutoriales correspondientes, y nada, desde aquí me despido, nos vemos al otro lado.